Fue por allá en el 2008 que agarran al mochomo y todo se vino abajo Rompieron las relaciones, los mismos patrones que estaban al mango Se desataba una guerra, no había cadenas para detenerla Peleaban la misma tierra, la gente del Chapo contra Beltrán le iba De impacto fue la noticia con la misma gente que estaba en la maña No sabían pa' dónde hacerse, ni a quién responder o a quién darle la espalda De un lado la mochomera, la orden de Arturo andaban bien fieras Del otro ya saben quién era, toda la chapiza con Guzmán lo era Federales y soldados se habían desplegado por todo el estado La zona estaba caliente, se abrió la lumbre y ni cómo apagarlo La gente estaba asustada, ya no quería muerte si no había manera Después de tanta masacre, los mismos jefes pactaron la tregua De un momento hasta la ficha se han sufrido golpes que a todo les pesa Y por su parte el chapito sigue adolorido en la muerte de Edgar Y un 16 de diciembre de 2009 allá en Cuernavaca Se les fue dando batalla contra los marinos el Botas Blanca Surgieron otros problemas, agarran a Carlos en diciembre 30 El Torca y otra la rica, si en 2014 se acabó la guerra Ya han pasado varios años y creo que todo esto quedó en el pasado Se cambiaron los conflictos y los que están vivos hoy pueden contarlo Como rana siempre brinqué por el cartel Por Joaquín Guzmán lo era y los hijos de Un equipo manejaba de seguridad Ruleteaba y cuidaba todo culiacán Tuvieron que detenerme andando franco No quisieron enfrentarme bien armados Se la iban a velar Se visqueron de civiles, no de militar Una buena fritanguita estaba por probar No dieron tiempo de nada menos de correr Me dieron de baja también al primo jacier Nos achacaban delitos que no saben No sabían si era inocente o culpó O le nos tocó la de perder Les encargo me crian a la familia Y me lleven la bandona y unas botellas bien frías Siempre al frente peleaba como los hombres Me acostume la cintura y a mi lado el de los hombres La bandera del señor de la montaña Siempre pilas en las buenas y en las malas Me decían el güero rana Y nosotros somos la edición de Julián Con el cholo vago siempre estuvimos al cien Con el ruso siempre al tiro cumpliendo el deber Por el aloma y por mojolo me van a extrañar En la troca de redilas me verían pasar Desde el plebe era cabrón, era aventado Fui creciendo y agarrando muy buen callo Para empezar a trabajar La bendición de mi madre siempre me cuido Yo cuidaba de los que veían en mi convoy Con el tiro arriba y la mano sin despegar En el rancho muy a gusto me gustaba estar Me gané el respeto de los menos jefes Siempre fui muy respetuoso con la gente Se lo pueden preguntar Les encargo me cuidan a la familia Y me lleven la bandona Y unas botellas muy frías Siempre al frente peleaba como los hombres La justa me la cintura Y a mi lado el de los hombres La bandera del señor de la montaña Siempre pilas en las buenas y en las malas Me decían el güero rana Si vio cana por la arena Y en la cintura una super Un hice a diamantado Y en las gachas como luce Cigarrito de la verde para relajarme un rato Y la noche esta que tienta Para no tener descanso Por el centro de California Donde empecé de chamaco Quise salir adelante Y empezamos desde abajo Nos movimos para Arizona Y el calor pegaba duro Subimos como la espuma Y ahora mando más de uno Y me empalagan las fiestas Con la bandona tronando Y ahora que tengo con queso No la pienso pa' gastarlo Cluso la línea seguido Para el lado mexicano Tengo muy buenos amigos Que siempre me dan la mano Y esto es La edición de Culiacán ¿De dónde vas? Sencillito no presunto Es mejor comer callado Una cita en mi manejo Cargo buenos aparatos Me doy vuelo cuando hay chance De gastarme los casquillos Por el valle ruleteo Tengo muy buenos amigos En las vegas las apuestas Pa' ganar un billetito Tengo suerte para el juego Y con las damas igualito El béisbol me pasa a tiempo Me gustan mucho las armas No soy un hombre violento Pero lleguenle con calma Y me empalagan las fiestas Con la bandona tronando Y ahora que tengo con queso No la pienso pa' gastarlo Cruzo la línea seguido Para el lado mexicano Tengo muy buenos amigos Que siempre me dan la mano Que siempre me dan la mano Música 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 Son los hijos del señor, unidos como el acero El mayor se llama Iván y el menor se llama Alfredo Los dos saben trabajar, pues están en la escuela del viejo Desde muy temprana edad, supieron hacer dinero Le gustan mucho las fiestas, las hembras y carros nuevos De la vida a disfrutar con amigos muy sinceros Estapen vino y cerveza para brindar con mi amá El pano siempre al tirante para la seguridad Y un trébol de buena suerte aquí firme siempre está Y esta es la edición, pero de acá, de donde vas Un abrazo pa' mi papá Que se encuentra prisionero También reciba un saludo ese señor ganadero Sabe que estamos al mil aquí en el extranjero No ocupo decirles más Mejor al rato nos vemos Un saludo a la privada, ya saben que aquí andaremos Son los hijos del señor, a quien todos conocemos El mayor se llama Iván y el menor se llama Alfredo Y además de ser más grande El señor gaudió Y además de ser más Y además de ser más grave Empezó vendiendo quesos cuando era solo un niño Y así fue formando algo y creció paso a pasito Muy amigo de Juanito, lo veían tomar seguido Le encantaban los caballos y los carros deportivos Al viejón, Polochoa se llamaba el señorón Con contactos en Europa, Panamá, también Colombia Y respaldo del M en Tuliaja, Sinaloa Pluma blanca le decían y de Rusia hasta China Logro acomodar sus libras y sus bolsas de pastillas Coronó, en los tratos no había alguien mejor Un capo sobresaliente de Tepoche Sinaloense El negocio era su fuerte, siempre fue inteligente Siempre gente con la gente, se portaba finamente Los valores que tenía se notaban claramente de lejos La humildad esa siempre lo acompañó Diciembre de 2012 fue cuando se marchó el hombre Tiroteo de coche a coche, así se escribe el informe Por allá en el malecón, acompañado de Ramón Sin pensarlo ni temerlo, la muerte los alcanzó A los dos, todavía se resiente su adiós Nunca conoció la envidia y sé que a nadie se le olvida Que Don Polo era derecho, su palabra era su firma Aún les duele su partida, sus amigos y familia Hoy los cuida desde arriba, como siempre lo hizo en vida El viejón Olochoa se llamaba el señorón Un capo sobresaliente de Tepoche Sinaloense El negocio era su fuerte, siempre fue inteligente Siempre gente con la gente, se portaba finamente Los valores que tenía se notaban claramente de lejos La humildad esa siempre lo acompañó La humildad esa siempre se llamaba Me pones esa mirada y te perdono todo Sonríes y se me olvida porque me enojé Dios quise que nos peleamos Porque termino fallando Es que no aguanto cinco minutos cuando ya estoy bien Tienes esa habilidad para curarlo todo Eres tú la medicina para cualquier mal A tus pies me traes rendido Mi autoestima la has subido Y ni con una escalera creo que la podrías bajar Y por eso te amo Por ser como eres Porque no eres igual Que todas las mujeres No tienes esa esencia de ser tan natural Y aunque tuviera chance Te querría cambiar Y por eso te amo Por eso te quiero Mi octava maravilla Yo a ti te he descubierto Y si no lo había dicho O si no lo has oído Es todo un gran placer El tenerte aquí conmigo Y esto es La edición de Cuyaca De Don Luis Y por eso te amo Por ser como eres Porque no eres igual Que todas las mujeres No tienes esa esencia de ser tan natural Y aunque tuviera chance Te querría cambiar Y por eso te amo Por eso te quiero Mi octava maravilla Yo a ti te he descubierto Y si no lo había dicho O si no lo has oído Es todo un gran placer El tenerte aquí conmigo Yo soy quien se quedó al frente Yo soy quien se quedó al frente En la empresa familiar Soy Iván Archibaldos Salazar y Guzmán Como mi apá Tengo la escuela del viejo Y gafete Pa' mandar cuento Con el mismo porteal Caminar igualito al general Apoyo tengo bastante Para el que quiera Brincar un cerebro Creo que es muy bueno Al trabajar de Alfredo Mi carnal Creo que les ha quedado claro Ahora saben Quien se quedó al mando Iván y Alfredito Están al frente Ahora que el chapito Está ausente Hoy la silla Tiene un nuevo dueño Y ese es el señor Iván Y seguimos en acción Por edición De Culiacas Si una vez estuve adentro Ya no vuelve a suceder Entra la reja Yo no piso Otra vez eso Sépanlo muy bien Un abrazo pa'l moreno Siempre te dé Recordarse Te extraña demasiado En Culiacán Y en Jesús María Además Hoy las cosas han cambiado Para bien o para mal Si mi padre está encerrado Un día saldrá Y aquí lo voy a esperar Creo que les ha quedado claro Ahora saben Quien se quedó al mando Iván y Alfredito Están al frente Ahora que el chapito Está ausente Hoy la silla Tiene un nuevo dueño Y ese es el señor Iván Y ese es el señor Iván Pa' todo aquel que me critica Que venga y que me conozca Para contarles un poquito Lo que ha sido de mi historia A ver si ya después del trato Hablan mal de mi persona Le he trabajado bien macizo Para andar callando bocas De plato a la boca Cuidado porque se te cae la sopa Y ya está más que comprobado Le paso a varias personas Solo defiendo lo que es mío Y lo demás ya no me importa Hay que pensar lo que se escribe Para no ofender personas Se oye la gente murmurando Pues en que trabaja el muchacho Se mira muy alivianado Se mira muy alivianado Seguro andan mal los pasos Lo que no saben Que me chingo Pa' estar donde estoy parado Porque antes de hablar Se tiene que pensar La edición de Culiacán De donde vas Varios que dicen ser amigos Y por la espalda traiciona Pa' esas personas Me enseñaron bien las cosas Por mi familia lo doy todo No vivo para otra cosa No me la toquen ni mencionen Porque soy otra persona Se oye la gente murmurando Pues en que trabaja el muchacho Se mira muy alivianado Seguro andan mal los pasos Lo que no saben Que me chingo Pa' estar donde estoy parado Él es el nueve Pero en sus tratos Su clave es el uno Para su gente como él No hay ninguno Porque ya saben Que el viejo las puede Y la humildad Siempre distingue al yugo Allá en el rancho Le gusta mucho Trabajan las tierras Él es muy serio Y no es de problemas Lo ven tranquilo Y poquito se enreda Y por el mayo Se mete a la quema Es sencillo Pero lo miran Con un equipón Con sus hermanos Siempre está el millón Y si los guachos Se meten al rancho En caliente Se mira Que se fugó Nunca le falta Comunicación Y en la manada Suben al tigrón Andan en uno El yuco Y su gente Y a todo Le buscan La solución Por el chapote Siempre lo vieron Pasar de borrillo Tiene buen porte Agarro buen estilo Los grandes jefes Lo miran Sencillo Porta buen power No anda haciendo ruido Cuando se nula Siempre lo miran Tomarse importado Pero en campaña Anda bien equipado Así sea en la ciudad O en el rancho Porque le siente Directa del flaco Es sencillo Pero lo miran Con un equipón Con sus hermanos Siempre está el millón Y si los guachos Se meten al rancho En caliente Se miran Que se fugó Nunca le falta Comunicación Y en la manada Suben al tigrón Andan en uno El yuco Y su gente Y a todo Le buscan La solución La solución Con un cuerno Entre las piernas Y el radio NRG Así es como Le inicié Cuidando el punto De los guachos Y de los contras También Hoy soy parte De la empresa Y mi gente Cargo yo Pero no soy De violencia Los problemas No se llevan Con el cal En el que estoy Y si me miran Que ando entrado Con un bote En la mano No se asusten Porque así soy yo Soy sereno Y muy tranquilo Y si ocupan De un amigo Con gusto Les hago un favor Aquí vamos Desde cero La edición De Culiacán De dos Ahora me llevo En el cielo Piloteando Una dos pies Arriba de seis mil metros No tan bajo Ni tan alto No me vaya yo a caer Cada quien lo que cosecha Tal como debe de ser No me enredo Con lo de otro Solo atiendo Mi negocio Y así todo marcha Y si me miran Que ando entrado Con un bote En la mano No se asusten Porque así soy yo Soy sereno Y muy tranquilo Y si ocupan De un amigo Con gusto Les hago un favor Con gusto Lo noto, sé que nos pasa algo Aunque selles tus labios, el mal rollito entre los dos Lo noto, tú siempre estás cansada Y nunca dices nada, yo sé que no estoy loco Lo noto, me estás matando poco a poco Y lo noto, lo noto Me lo dicen tus ojos, esos besos tan flojos Que dejan un sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve Donde hubo calor y lo noto Puedo ser un cabrón pero no un tonto Y lo noto, noto que mi corazón no se va Que las miradas se caen y quemó el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto Y nosotros somos la edición de Curacán Lo noto Noto que me esquivas, que evitas mis caricias Que pones mala cara si te toco Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo Me voy hundiendo poco a poco Todo se va a la mierda entre nosotros Y lo noto Noto que mi corazón No se va a la mierda entre nosotros Que las miradas se caen y quemó el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto Y lo noto Bien vestido y elegante lo han de ver Se le nota su presencia Tiene porte y tiene estilo Así es el amigo aquel de lentes oscuros El señor de los negocios De muy buen cerebro y de muy buen temperamento Los ochentas le dieron hilo al cartel Fue donde empezó la historia Cartel de Guadalajara Aún recuerdo tus inicios cuando apenas comenzaba Controlando la heroína Y también la marihuana por la Unión Americana Varias amistades le dieron su apoyo Aquel de los brazos fuertes Rafael Caro Quintero Le metía fuerza al trabajo Levantaba bien el vuelo Al lado de su compadre Haciendo bien los planes con la ayuda de Doneto Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe Y a nadie los podía igualar Y a nadie los podía igualar Ofreciéndoles su apoyo Por tierras mexicanas a los güeros le llegaba Levantando el vuelo por todo el país Así construyó su imperio Aquel hombre de negocios Ese que veían sonriente cuando miraban los verdes Uno de los grandes narcos Miguel Ángel Félix Gallardo Así me nombraron Jefe de Jefe de Jefe Soy el padrino El que le dio brillo a la perla Y sigo firme en mi camino Y sigo firme en mi camino Estuve al cien con mi prima el güero Ranas Yo fui su soja en un sinfín de batallas Yo fui el segundo y para serles sinceros Organizaba el equipo que defendía a los terrenos En un despido nos cayó la de a de veras Colón de guachos pues no iba por cualquiera Ya nos traían correteando a lo cortito Y como era de esperar se puse el pecho por el primo Colgué los tenis ya me tocaba perderla Eran los hombres que usaba para la guerra A mi familia cuidaré desde aquí arriba Y a mis hermanos vengo a hacerles compañía Que el segundo fui casero y por el primo la gente me conocía Y esta es la edición Pero en el huracán ¿De dónde vas? No tenía vicios para siempre andar alerta Con una coca aguantaba la carreta Circulaba la loma de Rodriguera Y de Iván y Alfredito traía puesta al avante Era calmado, bien cambiado y elegante Y con las damas de Pegué tenía bastante No era pancoche, no me gustaban las armas Pero en el jale que andaba era bueno patronar Colgué los tenis ya me tocaba perderla Eran los hombres que usaba para la guerra A mi familia cuidaré desde aquí arriba Y a mis hermanos vengo a hacerles compañía Yo fui el tierno, fui casero y al primo ranas Con mi vida dependía Entre lujos y placeres Tomando cerveza o vino Que la paso muy alegre Enfiestado con amigos Hay un loquerón Buenas al parizón Pa' agarrar un curón Hay buen ambiente, está bueno el relajo Pónganme un corridón Y qué rol el alcohol Pa' agarrar un curón Bien enfiestados, bien locos Andamos Si ponen reggaeton en seco le brincamos Si el ambiente se pone pesa nos adaptamos El que es rica niña está viendo mis ojos El corazón se me acelera como loco La party se prende, el ambiente está que arde Ya me siento crazy, ya me siento gran Pero aquí no hay falla, es que siga el puchis punchi Saca las botellas, se me está sacando el buchi Son, saca un son Dame un son Son, saca un son Dame un son Y seguimos en acción Pura edición De culiacán Pero de mar Y si ponen reggaeton en seco le brincamos Si el ambiente se pone pesa nos adaptamos Ay qué rica niña está viendo mis ojos El corazón se me acelera como loco La party se prende, el ambiente está que arde Ya me siento crazy, ya me siento gran Pero aquí no hay falla, es que siga el puchis punchi Saquen las botellas, se me está sacando el buchi Son, saca un son Dame un son Son, saca un son Dame un son Si ponen reggaeton en seco le brincamos Si el ambiente se pone pesa nos adaptamos Ay qué rica niña está viendo mis ojos Si el corazón se me acelera como loco La party se prende, el ambiente está que arde Ya me siento crazy, ya me siento grave Pero aquí no hay falla, es que siga el puchis punchi Saquen las botellas en estas secas del buchi Son, saca un son Dame un son Son, saca un son Dame un son Chao, 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 chao Gracias por ver el video.